¿Qué dos preguntas fundamentales le harías sobre el significado? Yo le haría primero más que un cuestionamiento a los maestros. Cuidado. ¿Cuál es el enorme defecto de Homero y particularmente del Homero que habla aquí, del Homero Juan María? Bueno, yo creo que Homero ha intentado algo que no sé si lo ha realizado finalmente, es arrancar las máscaras. Ese es el centro del problema. Arrancar las máscaras. Las máscaras de las religiones, las máscaras del poder y la utilización de las religiones como fuerza fundamental del poder. ¿Pero lo logró? Bueno, ha investigado, ha luchado, ha señalado, por ejemplo... ¿Homero al ponte o Homero el otro? Homero al ponte y al ponte a Homero. Por ejemplo, en el caso de Mahoma, señala afirmativamente que fue el arcángel Gabriel el que le dio el Corán y el que le señaló que era la religión auténtica. Pero a ti, ¿qué es desenmascarar las religiones como instrumento del poder? Me parece que es una idea central. El poder tiene que ser, volviendo otra vez de nuevo a la Revolución Francesa, sometido al poder, sometido al pueblo. Es decir, a la soberanía del pueblo. Nosotros no tenemos soberanía del pueblo porque tenemos una historia enmascarada. Es decir, desde la independencia no ha habido una clarificación verdadera del modelo histórico. Es decir, de las crisis. Hay una utopía de nación en la independencia. Son los sentimientos de la nación. Así es, exacto. Pero luego se vino enmascarando, como tú dices. Lleno de máscaras. Hace prácticamente imposible que un presidente con esa educación pueda tener un concepto histórico de la nación, de sus contradicciones. Las contradicciones, según Marx, son la línea fundamental de la historia. Así es. Y nuestra historia es una historia sin contradicciones. Buenos y malos. Las hay, pero las contradicciones son inmensas. Pero están enmascaradas. No están enmascaradas. Es un país de máscaras. Exacto. ¿Cómo quitamos las máscaras de este país? Ya hablamos de educación. No se necesita una acción de tipo revolucionario en un sentido propio. Saliendo sobre todo de las mitologías, como dice nuestro maestro Alponte, por un lado. Pero por otro también saliéndonos exclusivamente de los cánones o de las características con las cuales leemos la realidad. A ver, dilos. En ese aspecto hay que salir, hay que entrar, por ejemplo, al pensamiento latinoamericano. Ah, esto es muy importante. En América Latina hay una ola constitucionalista, de pluriculturalismo, de sociología política, literatura. ¿América Latina nos está rebasando o no? Pero también traspasada por una dimensión totalitaria y autoritaria. Bueno, hay de todo. Hay una transformación especial. Hay que cuidarlo eso. Es decir, hay que también desenmascarar los nuevos autoritarios. Pero entre la democracia liberal y los nuevos movimientos sociales, ¿con qué te quedas? ¿No fracasó, como dicen los autores, Hausmann sobre todo, el modelo de economía-mercado y el modelo de democracia liberal? Bueno, Galbraith dice que al tocar el caso de Adam Smith, que es el centro del pensamiento liberal y de la economía liberal, señala que un día fue a Escocia, al pueblo en que había nacido Galbraith. Y preguntó al taxista si sabía quién era Galbraith. Y el taxista le dijo, yes, sir, es el fundador del Partido Laborista. Bueno, eso es una broma. Es una broma, ¿no? ¿Qué pensarías tú para este país? Creo que es indispensable ingresar ya a otro nivel de literatura, a otro nivel de educación, a otro tipo de cuestiones. Si no cambias los depositarios del poder, si estamos reconociendo que el poder está concentrado en esta inmensa desigualdad. En que asuman la responsabilidad, quienes tienen la responsabilidad en este momento, ustedes, los legisladores, el legislativo federal, el ejecutivo. No, hombre, si está corrupto eso, por Dios. No viste lo de ayer. ¿Cómo no? El sistema político, no en la televisión, lo viste. El sistema político está corrupto porque es ilegítimo. Entre el PRI y el PAN se dijeron que habían puesto a Calderón en Conagos las elecciones. Se callaron las máscaras, curiosamente. Este país tiene un gobierno ilegítimo, ¿no lo entiendes? Y la clase política es ilegítima porque lo ha consentido. Este país necesita un sacudimiento de otra profundidad. A mí no me gustan ya los regodeos y los... Necesita un sacudimiento político profundo este país. Pero no puede liberarse, que es la palabra, la palabra es liberación. No puede liberarse cuando tiene una historia totalmente enmascarada. Una historia absolutamente falsífica. ¿Y cómo le hacemos? Porque no podemos terminar con nuestro público, bueno, podemos también hacerlo, es nuestra libertad, con un dato pesimista. ¿Cómo renovamos la esperanza de la gente? Renovar la esperanza de la gente es volver, es indispensable volver a la idea del Estado de Derecho. Es decir, la gente no existe. Si la clase política está podrida, si ese es el país más autoritario, si el país más autoritario que antes, si la televisión y los medios de comunicación están en manos de una mafia, ¿Cómo cambiar este país? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Bueno, eso implica desde luego, sin duda de ninguna clase, una revolución. ¿De qué tipo? Una revolución. La palabra revolución, no, no la excluyamos. No, no, no. Hay que decir, ¿qué tipo de revolución? La de Hegel. La revolución es el tránsito, es el tránsito de lo cuantitativo a lo cualitativo. ¿Cómo? Es transformar, es decir, hacer una sociedad cualitativa. Es decir, no somos una sociedad civil, somos una sociedad informalizada. Exacto. La informalización vacía al país de todo contenido y de toda conciencia y de legalidad y de legitimidad. Migración, ilegalidad y crimen. Lo económico del último, el informe del 2009-2010, señala que entre los 15 requisitos para el desarrollo, en el caso de México, los 15 obstáculos fundamentales para el desarrollo, en el caso de México, uno es la ineficiencia de la burocracia gubernamental y el segundo, la corrupción. Cuando ineficiencia y corrupción es lo mismo. Es un país inviable. Inviable, porque no tiene rumbo, porque su historia está falsificada. Cuando una historia se falsifica conscientemente por una clase dominante, el ejercicio es siempre ilegal. ¿Tú crees que es un ejercicio revolucionario? No estoy diciendo armas en la calle, no estoy diciendo, no, bueno, tampoco te asustes, no, 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 tampoco asustarse, tampoco ni asustar a la gente. Estamos, ¿qué tipo de revolución existe este país? Pero díselo a la gente. Creo que más allá de estar pensando en las promesas y en discursos prometeicos, sobre todo hay que someternos a prueba, a la prueba. Lo único que queremos los jóvenes es que nos prueben, sometámonos a la prueba de ustedes, el escrutinio de la transparencia. Pero si tienen el poder otros, ¿tú sabes quiénes tienen el poder? Lo que pasa es que no nos han dejado entrar, pero vamos a ver que nos suelten el balón. ¿Por qué? ¿Por qué no organizas una revolución cultural en México? La estamos haciendo, tengo... ¿Cómo le hacemos? Dentro de las universidades, sacar a quien lo que le corresponde. Por ejemplo, mis tareas en la universidad, hago lo que me toca, cumplo con mis deberes. Deberes desde... ¿Pero tú crees que el solo cumplimiento del deber nos da una sociedad mejor? Cuando arriba te están manipulando en una sociedad enmascarada. No es posible, es decir, solamente el marco educativo además ha sido también enmascarado. Porque cuando hablamos de educación, todavía los políticos hablan de alfabetización. Pero no hablan de innovación, no hablan de investigación. Claro. Dedicamos a la investigación... De creación intelectual. Así es. 57 dólares per cápita, que además... Así es. 57. Ridículo. Mientras que Canadá dedica 940 y Estados Unidos 1.400. Es decir, no tenemos ninguna capacidad de innovación. Y la prueba es terminante, es como se está viendo la crisis. La crisis se está viendo como una crisis de México respecto a Estados Unidos. No, no es así. No es así. Es una crisis de México consigo mismo. Así es, así es, así. Y piensan salir de la crisis cuando se recupere la economía norteamericana. Es estúpido. No solamente estúpido, sino... En una dependencia se ríe. Además es una decisión absolutamente inútil. No se trata de salir de la crisis con Estados Unidos, sino se trata de entrar en un nuevo modelo económico y cultural. ¿Y cómo le hacemos? Vamos a hacer una gran reflexión nacional. Esta reforma política es una minucia, es una pobreza mental. Lo que este país necesita es una reforma de la nación, ni siquiera del Estado. Pero también esa tiene que estar acompañada de una reforma también de las ideas. ¿Cómo le empezó? Lo que ha fallado en la política no es ni siquiera la política, es lo que sustenta a la política. Las ideas mismas son las que han fallado. Y la legitimidad del Estado. Ideas poco usadas, mal usadas, transversadas, etc. Pero lo que ha fallado no es la política. ¿Tú creías en la universidad del poder? Yo he estado proponiendo que el rector de la Universidad Nacional sea presidente interno de México en esta crisis. Se lo he dicho además. Es una idea. ¿Por qué no le pasamos el poder a la universidad con una gran decisión por un tiempo? ¿Cómo la ves? Bueno, yo pienso que los directivos, los administrativos, son una cosa y otra cosa. El tema es el poder, ese es el libro. ¿Quién tiene el poder y cómo les quitamos el poder? ¿Y a quién se lo damos? ¿No lo ves así? Sí, pero hay que darlo no a una persona. No, claro que no. Hay que darlo a la sociedad civil. ¿Cómo se lo transferimos? No hay más que un modelo de transferencia. Es decir, el hacer de la sociedad una sociedad que no lo es. Estamos en una sociedad... ¿Creación de ciudadanía con un sistema de transparencia? Bueno, recordemos las palabras de Simón Rodríguez a Simón Bolívar. Cuando le dijo Simón Bolívar a su maestro, a Simón Rodríguez, le preguntó ¿Qué te parece? Hemos creado cinco repúblicas. Y Simón Rodríguez le dijo cinco repúblicas sin republicanos y sin ciudadanos. Y todavía esas cinco repúblicas están buscando los ciudadanos y los republicanos. Repúblicas en busca de ciudadanos. De ciudadanos y de republicanos. Y ciudadanos en busca de repúblicas. Así es. Es la historia de América Latina, es triste. Este libro, ojalá y contribuya a abatir ciertos mitos. Pero creo que la gente cada vez más se pregunta ¿Dónde están las soluciones si todavía las hay? Porque también de este país se puede apoderar una inmensa esperanza. Las soluciones. Exigir a la clase gobernadora. Si es ilegítima. Si no tiene ninguna legitimidad. Y es que la gente se pierde muchas veces en el cómo. Cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Pero no se preguntan ni el para qué, ni el por qué. Bueno, es tarea de los filósofos. ¿Tendrías algo más que decir? Simplemente que tenemos que transformar profundamente el país. Y no se trata solamente del tema constitucional. Esa es la forma. Porque eso es la forma. Y la forma se ha reproducido infinitamente. No hay que olvidar la Constitución del 57, que se hace como un foro y tres días después se levanta contra la... Pero le sirve de instrumento a Juárez. Sí, le sirve de instrumento a Juárez, pero también le sirve de instrumento a Juárez para legitimar su transgresión de la ley y legitimar su poder. Y sobre todo a Porfirio Díaz. Así es. Debe haber, dicen los tratadistas, no constituciones, sino procesos constituyentes. Así es. Procesos de cambio social. Así es. Y de conciencia. Bueno, esta ha sido una magnífica conversación. Creo que daría para mucho más, pero Homero seguirá entrevistando a tanta gente que acabaría con todos los mitos. Con los que hemos acabado es bastante. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Gracias. Gracias.